Este jueves 28 de enero de 2021, esta es la información en Horacero.mx En las últimas 24 horas se registraron 18 mil nuevos casos de coronavirus en todo el país. México acumula más de 153 mil muertes por COVID-19. Veracruz tiene casi 7 mil. Industriales de la masa y la tortilla anuncian un incremento en el precio de esos productos debido al aumento, a su vez, en los precios de los insumos. Reportan desabasto de oxígeno medicinal en la capital de Veracruz. Emiten alerta gris por la entrada de un nuevo frente frío a la entidad veracruzana. Prevén potencial de lluvias en la región de los Tuxtlas y en las partes altas de las cuencas de los ríos Coatzacoalcos, Papaloapan y Tonalá. Tormentas muy fuertes a puntuales intensas durante este jueves, disminuyendo hacia el día viernes. Usted encontrará estas y otras noticias en moracero.mx ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.